Una noticia de última hora acaba de conmocionar a todo Chile, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido expresidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el recordado exmandatario? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy, martes 6 de febrero en horas de la tarde, se dio a conocer que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió a los 74 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Lago Ranco, sur del país, en el que tres personas resultaron heridas. De esta manera lo dio a conocer la oficina del exmandatario y el gobierno de Gabriel Bouric. Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos, mencionó la entidad. Ahora bien, por lo que se ha podido saber, las primeras informaciones señalan que el expresidente pilotaba su helicóptero particular en compañía de tres personas, las cuales serían su hermana más dos nietos del mandatario, cuando el aparato se precipitó sobre las aguas del Lago Ranco, ubicado en la región de Los Ríos, al sur del país. Según las informaciones disponibles, sus familiares lograron sobrevivir al lanzarse al agua, pero Piñera no logró salir de la aeronave. Se menciona que la familia había visitado a un amigo que tenía una vivienda a poca distancia de la del expresidente. Momentos después, a la vuelta, la aeronave se habría precipitado de regreso a la propiedad de Piñera. Aunque las autoridades locales aún se encuentran investigando qué fue lo que pasó, todo apunta a que el aparato sufrió una falla mecánica. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.